En México se ha registrado un retroceso sostenido en materia de inversión pública para la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que compromete las posibilidades de desarrollo del país. En el mediano y largo plazo, dijo la diputada Miriam Tinoco Soto, entre los 2019 y 2020, los recursos asignados a la ciencia, tecnología e innovación han disminuido en promedio anual el 3.3%, tendencia que se mantendrá en el 2021 a partir del proyecto presupuestal presentado por el gobierno federal, dijo la legisladora. Miriam Tinoco indicó que la situación es compleja, que en el próximo año la disminución para este rubro es del 2.1% en términos reales respecto a lo aprobado en 2020, mientras que el recurso previsto para el CONACYT apenas si crece un 0.1% con respecto a lo aprobado en este año, situación que en términos reales representa una disminución. Enocos Soto subrayó que en el país la instrumentación de políticas públicas en la materia no han sido consistentes ni participativas, ya han carecido de una visión a largo plazo, lo que da como resultado que el desarrollo en materia de ciencia y tecnología sea aleatorio sin nunca haberse posicionado como un asunto de alta prioridad. Me crezco que en México se incumple con lo establecido en la Ley General de Educación, particularmente con el artículo 119, en donde se mandata destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como el desarrollo tecnológico y la innovación.